¿Te has preguntado cómo las industrias están creando y promoviendo ambientes laborales equitativos? ¡Es momento de descubrirlo! Te invitamos a conocer los casos de éxito de cinco industrias del sector manufacturero local a través de nuestra nueva revista, Buenas Prácticas en Igualdad y Equidad de Género en la Industria de Manufactura Local. Conocerás políticas inclusivas y programas como Somos Iguales, Liderazgo Femenino, Empoderamiento Comunitario, Estrategia de Género en Cuatro Fases y otros programas que exploran los enfoques y estrategias implementados por las industrias para promover la igualdad de género y crear ambientes de trabajo inclusivos y equitativos. Descarga la revista accediendo a industriasrd.mic.gov.do y únete a la transformación y mejora continua que están marcando la diferencia en las industrias.